¡Suscríbete al canal! Yo te aseguro que cumplirá tus antojos Tú me lo vas a ver y se te irán los ojos No podrás resistir, tenerlo entre tus manos Y al tenerlo cerquita, no lo vas a creer que es para ti solita Me lo podrás besar también, acariciar el tiempo que tuviera Me lo podrás dar amor sin ni una condición y sin ni una barrera Solo te pediré que no me lo lastime Porque mi corazón, porque mi corazón en eso es muy sensible De verdad, lo tengo muy sensible Y ya me lo han lastimado mucho, mija Cuidado, cuidado Yo te aseguro que cumplirá tus antojos Tú me lo vas a ver y se te irán los ojos No podrás resistir, tenerlo entre tus manos Y al tenerlo cerquita, no lo vas a creer que es para ti solita Me lo podrás besar también, acariciar el tiempo que tuviera Me lo podrás dar amor sin ni una condición y sin ni una barrera Solo te pediré que no me lo lastime Porque mi corazón, porque mi corazón en eso es muy sensible Porque mi corazón, porque mi corazón en eso es muy sensible